Muy buenos días y bienvenidos al noticiero La Voz de Nevada. Las noticias de hoy son patrocinadas por Cano Health, los centros médicos para los adultos en plenitud. Roberto Stacochop, con locales en Reno, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y Make the Road Nevada, dignidad, comunidad y poder. Y ahora, Lupita Humildad y Alejandro Orozco con las noticias de hoy y el reporte del clima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Lupita Humildad, esto es La Voz de Nevada y hoy le tengo las noticias de todo el estado de Nevada. De acuerdo a la Secretaría de Estado que dirige Barbara Zegavski, la cantidad de votantes inscritos en Nevada disminuyó al compararse junio con julio un poco más del 1%. Al día de hoy, en la entidad son 1.818.866 las personas registradas para emitir su voto. Y es el Partido Demócrata el que acapara más seguidores con el 32.91%, seguido por el Republicano con 30.12. Y luego siguen quienes dicen no simpatizar con ninguno de los dos y suman el 29.19% del padrón. Después de estas cantidades, siguen organizaciones políticas menores que tienen porcentajes muy breves del padrón electoral. El decremento en electores registrados se notó principalmente entre los demócratas seguidos por los republicanos, mientras que quienes dijeron no tener relación con ninguno de los partidos, incrementaron su participación en casi medio punto porcentual. El Departamento de Bomberos de Chucky Middle fue desalojado de la estación número 30 por unos visitantes bastante incómodos. Se trata de una colonia de murciélagos que se han anidado tanto en los rincones del edificio como en los conductos del aire acondicionado, creando una situación de peligro para los traga humo, ya que estos roedores generan sustancias tóxicas al ser inhaladas. Tanto los bomberos como socorristas serán reubicados temporalmente en la estación número 32, en tanto se implementa algún tipo de estrategias para desalojar a los huéspedes en forma justa. En general, es importante mantenerse alejado de estos animales, ya que además de ser portadores de la rabia, transmiten una serie de hongos y sustancias tóxicas para los humanos. Bomberos de Chucky Middle afirmaron que trabajadores que cortaban adoquines con sierra eléctrica causaron el incendio Kinnit en el sur de Reno el lunes. Esto puso en alerta a los moradores de al menos 15 viviendas, que a fin de cuentas no sufrieron daños importantes, más allá de defectos en las cercas. Pero por la precaución, sus residentes fueron temporalmente desalojados. Los bomberos lograron controlar rápidamente el incendio y durante esta noche se logró contener en su totalidad. No se presentaron cargos contra los trabajadores. La Comisión de Transporte Regional ha determinado la primera fase de un proyecto para mejorar el flujo vial al norte del Valle de Reno. Los equipos de construcción terminaron el proyecto a fines del mes pasado, cuatro meses antes de lo que habían planeado. La primera fase del proyecto de mejora de Lemon Drive incluyó la ampliación de esta vía, desde Military Way hasta la autopista 395 y la adición de un cruce para que el tráfico fluya más suavemente alrededor de la autopista. Este espacio informativo es una cortesía de Roberto's Taco Shop, la más sabrosa comida mexicana que usted encuentra en California y aquí en Nevada. Gracias Cano Health, los centros de salud para adultos en plenitud. Y por supuesto, gracias Make the Road Nevada. Búsquenos en Facebook como Make the Road NB y encuentre todo lo que tiene para nuestra comunidad. Yo le tengo más noticias. En Nevada, todo se hace en grande y si las siluetas de dos showgirls de 25 pies de alto a la entrada del downtown de Las Vegas le parecía enormes a algunos turistas, espere a que vea las estructuras que las reemplazarán. Se trata de dos figuras similares, pero de 50 pies de alto cada una. Las imágenes originales están en el lugar desde el 2018 y ahora las autoridades de la ciudad han decidido hacer. hacer crecer este punto para fotografías en la unión de la Main Street y Las Vegas Boulevard. No hay una fecha para la instalación de las nuevas figuras, pero las de 25 pies ya han sido removidas y se colocarán sobre la calle Cuarta para generar otro punto de reunión en la ciudad. Ayer le hablábamos de los peligros de internarse en los arroyos cuando se dan las crecidas originales por la lluvia. El sheriff del condado de Mojavet reporta desde Arizona el hallazgo de una camioneta que se había reportado desde hace varios días al ser arrastrada por la corriente y en el interior de la misma el cuerpo sin vida de su ocupante. El vehículo fue arrastrado el domingo en Golden Valley al norte de la Kingman y fue encontrado hasta ayer por unos excursionistas que divisaron la camioneta y llantas arriba y con el cadáver del infortunado ocupante en su interior. Ahora tenemos el espacio informativo para saber qué sucede en México aquí lo más relevante. La Fiscalía General de la República va por el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien investiga por diversos delitos federales como el lavado de dinero, patrimoniales, ilícitos electorales y relaciones con transferencias internacionales. De acuerdo a la dependencia, por ahora solo se desarrollan procedimientos de investigación en distintas carpetas en contra del priista, pero ya se tiene un sustento por el primer caso de los tres que involucran el exmandatario. Se trata de indagatorias relacionadas con la empresa OHL. Según la dependencia ministerial, estos ilícitos incluyen delitos de carácter electoral, así como patrimoniales. Desde abril del 2020, la Fiscalía había concluido que OHL obtuvo una concesión ilegal para la construcción y explotación del viaducto bicentenario, cuando Peña Nieto gobernaba el Estado de México. La llegada de médicos cubanos a México sigue dando de qué hablar, pues varios personajes de oposición a la administración de López Obrador han rechazado la contratación de personal extranjero. Sin embargo, en esta ocasión fueron los titulares de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila y Durango quienes manifestaron su desacuerdo. En entrevista a medios de comunicación este martes 2 de agosto, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, declaró que la entidad no requiere médicos cubanos para cubrir plazas vacantes. Por su parte, el titular de Salud de Durango, Sergio González Romero, indicó que debe priorizarse la contratación de médicos mexicanos en la entidad antes de personal extranjero. Según explicó el funcionario, la entidad cuenta con suficientes plazas en hospitales integrales para contratar especialistas, aunque reconoció que los médicos nacionales no los aceptan debido a la inseguridad de la zona y lo complicado de asistir es a un lugar muy pequeño. Alex Arosco, vamos contigo, danos el pronóstico del tiempo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo las condiciones que estaremos viendo a lo largo de este miércoles aquí en nuestro estado de Nevada. Buena parte de la entidad seguirá presentando algo de nubosidad, inclusive algunas precipitaciones y las temperaturas continúan en los niveles que hemos visto desde el inicio de la semana. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que hacemos aquí, diario para usted y en español. La temperatura en la capital va a estar alcanzando los 89 grados. Veremos algunas nubes dispersas. Loughlin va a estar alcanzando los 107. Es probable que en la tarde veamos algunas lluvias y para Boulder, espero el termómetro marcando los 100. Las Vegas puede superar los 100 grados, inclusive alcanzar los 101 a lo largo de hoy. Vamos a ver nubosidad durante buena parte del día. La probabilidad de lluvias así es muy baja, apenas está en el 5%. Para mañana veremos más o menos las mismas condiciones, solo que estarán llegando algunas tormentas eléctricas durante la tarde. Y así, entre los 99 y 100 vamos a llegar hasta el final de la semana. En Rino, la temperatura alcanzando los 89 grados, un día medio nublado y el viento soplando cerca de las 9 millas por hora. Luego, va a subir el termómetro a los 89, 90. Baja poquitito el viernes, solamente para subir el fin de semana y que estemos viendo temperaturas por los 92. Las tardes siguen trayendo algunas lluvias que nunca caen mal para nosotros aquí en Nevada. Este es el pronóstico del tiempo. Yo me encargo de que sea preciso. Usted encárguese de que sea útil. Estamos para servirle La Voz de Nevada. Búsquenos en redes sociales y, por supuesto, nuestra plataforma, lavozdenevada.com Las noticias de hoy son patrocinadas por Cano Health, los centros médicos para los adultos en plenitud. Roberto Stacochop, con locales en Rino, Sparks, Carson City y 55 locales en el sur de Nevada. Y Make the Road Nevada, dignidad, comunidad y poder.